El rumor difundido por el periodista Alex Caffey de que Televisa acababa de perder los derechos de la voz, México dejó a muchos perplejos pues se trataba de una emisión sumamente exitosa con rating asegurado. Aunque al principio quedaba la duda de qué pasaría con el programa, nadie se esperaba que la voz, México terminaría en TV Azteca. Como cuando te conviertes en lo que juraste destruir. Sí, Januari 22, 2019 Tras el anuncio de que la competencia llevaría a partir de ahora las riendas del famoso reality show de talento, muchos seguidores de TV Azteca se animaron con la noticia e incluso comenzaron a proponer al próximo conductor o conductora de la voz, México. Yo entrando que ahora la voz se transmitirá por TV Azteca. La conductora principal de venta y ando se subió al tren y, por medio de su cuenta de Twitter, escribió el siguiente mensaje, la noticia de hoy es. La noticia de hoy es. Muchos rogaron que Ingrid Coronado fuera descartada, mientras que otros solicitaron la presencia de Tania Rincón, Adal Ramones o Annette Michel. Es un programa muy dinámico por eso necesita una conductora fresca y la verdad Ingrid ya no jala audiencia. La elección de Pati, Verónica Castro, tuvo opiniones divididas, pues mientras muchos apoyaron su propuesta, no faltó quien asegurara que, aunque su talento es innegable, no conectaría con el público joven. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.